Corazones, martes día 10, quemar cascaritas de ajo, de cebolla y de laurel, ¿para qué? Para atraer el dinero, para protegernos de todo lo malo que ha habido en navidades, para atraer abundancia, nos echamos cascaritas de cebolla y ahora una hojita de laurel y lo dejamos que se queme bien y lo pasamos por todas las casas si es posible. Esto no huele a ajo, que a mí me dice la gente, es que luego no huele la casa a ajo. No huele a ajo, huele a comida y las casas tienen que hueler a comida, si no, no huelen a hogar, no huelen a calidad, a calidad de vida. Las casas tienen que hueler a calidad, a comer en casa, a estar tranquilo, a que tu casa sea tu refugio. Esto pues se puede hacer a las 12, a las 3 y a las 9 de la noche. Si no puedes a las 3, pues se puede hacer a las 4. Lo que no se puede hacer es más tarde de las 9 de la noche, esto hay que hacerlo de día, ¿vale? Y la luna da igual, se hace los martes y los viernes. Que tengáis lluvia de bendiciones, recordad que tengo el tarot por videollamada, que las consultas son personalizadas para ustedes, que no es llamada, es videollamada. Me estáis viendo cómo he hecho las cartas vosotros y elegí los montones. Dejar de preguntas gratis, porque las preguntas gratis tienen trampa. La consulta vale 20 euros, media hora aproximadamente, pero hay veces que me llevo una hora con la persona que necesita realmente una hora, ¿vale? Y el precio sigue siendo el mismo, 20 euros. Si tú contratas una hora, lógicamente, pues pagas 40, pero yo si veo que esa persona necesita más tiempo, yo me llevo con esa persona por 20 euros, ¿vale? Las limpiezas no se pueden hacer gratis, como dice la gente. Una limpieza gratis, me la van a hacer gratis. Es mentira, no te están haciendo nada. Yo te puedo hacer unos rezos, eso sí. Cuando yo limpio a un niño y le quito el mal de ojos, no le cobro a la madre, ¿vale? Y lo hago gratis. Y le doy el truco cómo limpiarlo. Pero si yo hago un trabajo donde llevo 21 velas de mecha, llevo aceite, llevo polvo y llevo mi trabajo, lógicamente hay que cobrarlo. ¿Por qué? Porque el material cada día está más caro como la vida cotidiana, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones, recordad el teléfono en el 627-6137-36. No dejéis que os echen las cartas gratis, con preguntas gratis, con personas que no están cualificadas, ¿vale? Yo llevo desde que tengo 7 años echando las cartas, mi abuela echaba las cartas y en mi casa a todos nos gusta el mundo del tarot, ¿vale? Y esto se trae, no se aprende, ¿vale? Tú puedes traer el aprender a hacer reking, a echar unas cartas y yo lo aplaudo porque hay que saber renovarse. Pero el don hay que traerlo de nacimiento. Que tengáis lluvia de bendiciones.